Música Como ratas de cloaca, condenado a la oscuridad, señalado por la ignorancia Como ratas curiosas, condenado por politico, pesadilla despacita Oh oh oh, oh 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 oh, como ratas de cloaca, como ratas de cloaca Oh oh oh, oh oh oh, oh 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 Seguiremos en la pelea, incordiando al enemigo y jodiendo el sistema Urbo y antisocial y antifalcista para durar esa macarra de las calles ¡Oh! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!